Chileno riesga desde cuatro años de cárcel por dañar y defecar en Machu Picchu. El sujeto fue detenido junto a otros cinco turistas de diferentes nacionalidades. Aquí no hay cultura ni criterio, dice el Publimetro. Autoridades de Perú informaron que seis turistas de diferentes países fueron detenidos por ingresar a zonas prohibidas de la ciudadela inca de Machu Picchu y dañar el famoso Templo del Sol, donde además hicieron sus necesidades. Entre ellos hay un chileno que se encuentra detenido y es investigado junto a los demás por el Ministerio Público por el presunto delito contra el patrimonio cultural. Fue a Machu Picchu, no encontró nada mejor que ir al baño, en Machu Picchu. Este es el nivel de... ¡Oh! ¡Qué ordinarie! Falta de educación. Falta de educación, ignorancia. Perú también tiene una normativa muy similar y es mucho más estricta en la regulación en monumentos nacionales en comparación con Chile. Chile es casi igual en cómo se resguarda el patrimonio y esto de Machu Picchu estaría dentro del monumento histórico y arqueológico, perdón. Y en Chile, voy a hacer una pequeña cuña, se ha destruido patrimonio histórico bajo la misma ley en todo el contexto de las manifestaciones. Se han dañado y se han quemado. Y ahí voy, miren, lo que pasa en Machu Picchu por hacer actividad biológica, por decirlo, versus quemar, rayar, destruir en Chile. Para que veamos cómo están actuando bajo un mismo concepto de ley, un mismo principio, cómo se está actuando en los dos países. Y bueno, y ahí eso te demuestra que nosotros como Chile estamos años luz, cómo mantienen y cómo cuidan, cómo preservan lo que es para ellos, o sea... Patrimonio. Es patrimonio, porque ya ni siquiera es patrimonio propio, es como pasa a ser ya también un patrimonio de la humanidad. Claro. Y respecto a Machu Picchu a mí me impresionó, o sea, de verdad que en ese aspecto tenemos mucho que aprender de los peruanos, de cómo lo mantienen, de cómo lo cuidan, lo organizado que está el sistema, porque tú dices, reciben miles y miles y miles de visitas diarias y así de todo está como intacto. Está realmente, es una maravilla y tenemos mucho que aprender nosotros los chilenos de los peruanos respecto a eso. Sí, Chile en el marco legal tiene una buena normativa y de hecho está en un proyecto de ley de modificación para que sea mucho mejor, sea también más expedito. También incluso las policías trabajan muy de la mano acá con el Consejo de Monumentos Nacionales, la Policía de Investigaciones tiene la Brigada de Delitos Medioambientales donde ve todos estos casos y uno de los temas que ve es el patrimonio, cuando hay daño al patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico, etcétera, la Fiscalía ordena investigar a la Policía de Investigación en este caso a través de la Videma, así que eso es denunciable. Cualquier ciudadano cuando ve que hay una alteración al patrimonio, natural, histórico, cultural, etcétera, es denunciable vía policía o vía fiscalía sin ningún problema. ¿Verdad? Cristian, mira, viéndolo de otro punto de vista, es que me estaba acordando casualmente de José Tomás Urmeneta. ¿José Tomás Urmeneta? Sí, uno de los grandes millonarios, uno de los más grandes filóntropos que ha tenido Chile, un hombre muy bueno. Él estuvo 18 años en la cercanía de un cerro que se llama Cerro Tamayo, en la cuarta región, buscando una mina que a todos les decían, usted está loco, señor. Y estuvo sometiendo a su familia a la pobreza más extrema en una chocita tipo ramada, 18 años. Cuando cumplió los 18 años, se encuentra con la mina y se convirtió en este gran millonario que todo Chile conoce en su historia. O sea, obsesiones de este tipo, de repente nos dan sorpresas, pero es increíble. Tú me dices que es muy difícil que no se haya detectado mediante el proceso de los detectores de minería, pero yo escuchaba a alguien por ahí, no me puedo recordar, de que el problema de este señor es que el mapa no es tan clarito y que bien pudiese estar en la isla Robinson Cruz, que no es la misma, y que está equivocado de isla. O sea, ahí tendríamos un problema mayor, porque si el día de mañana él debuce que el mapa le está diciendo que en realidad es la otra islita, se va a ir a acabar allá. Y ahí, por eso, aquí lo primordial es la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, porque ellos tienen su oficina técnica, tienen arqueólogos dentro de su institución y después dentro de los consejeros hay arqueólogos del colegio, arqueólogos de la sociedad, arqueólogos, etcétera, y donde evalúan este ingreso de solicitud de permiso de excavación y se da así. En realidad esto tiene una consistencia científica para poder realizar la excavación hasta las medidas de mitigación posteriores de la intervención, no hablemos de daño, de la intervención y cómo se va a recuardar para, literalmente, aquí no ha pasado nada. Y no era impugna, no era impugna con los habitantes, porque hay mucha gente que está en el trabajo con el allá, ahí mismo sabían la imagen. El alcalde y el alcalde mismo lo decían felices. Ellos parecieran estar felices, no era impugna. Sí, sí, acá yo creo que no está en cuestión si hay o no hay, el científico puede estar 20, 30, 40 años, 50 años haciendo una investigación y al final descubre o encuentra la solución que anda buscando. El tema es, hay una normativa legal que se tiene que respetar, que igual para todos los chilenos y para todos los extranjeros. Quien desea hacer excavaciones paleontológicas, arqueológicas en Chile, necesita un permiso de monumentos nacionales que es evaluado técnicamente. Y eso es lo que nos está cumpliendo hoy día. Sí, ahora encuentro que en este caso del holandés o de este extranjero que ha buscado durante 20 años, hacía una polémica gigantesca. Ojalá cuando nosotros los chilenos salimos al extranjero, tuviésemos el mismo nivel de preocupación. Hemos visto casos como este tipo que fue detenido en Machu Picchu porque lo pillaron al baño ahí en Machu Picchu y en el Templo del Sol. Y otros hace no mucho tiempo atrás que hicieron unos rayados en... Unos grafiti en el Cusco. Unos grafiti en el Cusco. O sea, nosotros tenemos una muy... ¿Estuvieron presos, te acuerdo? ¿Cómo? Estuvieron presos, le costó mucho volver y todo. ¿Te acuerdas que después la mamá lo fue a buscar? O sea, como que la prensa además hizo un seguimiento de la noticia. Que tenemos como poco... Pues no somos los únicos. Un poca conciencia de los... Un japonés en Isla Pascua y en Torres del Paimia en una israelita, ¿te acuerdas? Sí, pero hay poca conciencia del espacio público, digo yo. O sea, miren... Creemos que lo que es de todo es de nadie. A mí todavía no me cae en la cabeza de que la Biblioteca Nacional sea rayada. Sí. Expecie más cultura, que el patrimonio, etcétera. O sea, las universidades, las casas centrales, las universidades históricas de Chile son rayadas. O sea, a ver, ¿qué frecuencia estamos? Es que la falta de educación al final, sí. Sí. También esta crisis tiene que ver eso. Como que el espacio público finalmente, ah, como no es tierra de nadie, entonces yo tampoco lo respeto. Sin entender que ahí está parte de nuestra cultura. Y un país sin cultura finalmente no tiene identidad. Entonces, pero eso también anda a explicárselo a quienes hoy día están rompiendo esas... Para agarrarlos como misiles y llagarlos, como si fuera un proyectil y es una piedra, la utilizo sin importarme nada. Como yo no sé y no me importa, pero eso tiene que ver con la crisis de educación que vive este país. Claro, el otro día estaba en una reunión con el subsecretario del Patrimonio y antes de comenzar la reunión le comentaba cómo estaba el daño al patrimonio a nivel país. Son más de 100 monumentos que han sido dañados en Chile. Más de 100. Desde el rayado hasta destrucción. Con lo que cuesta mantener o con lo que... No, eso es carísimo. O sea, la restauración, a ver, o sea, si esto era de ladrillo no puede llegar después y colocar cemento. O sea, hay toda una metodología que se presenta en restauración. Por ejemplo, el mismo Palacio Pereira que está en Huérfanos con San Martín, que, bueno, va a ser la nueva oficina de Monumentos Nacionales. Es un proyecto súper grande de restauración para poder recuperarlo completamente. Entonces, hoy día si se está hablando más cultura, más educación, más patrimonio, el patrimonio es una puerta para la educación. Claro. O sea, es una puerta hacia la cultura. Entonces, ese doble discurso, por favor, o sea, háganse cargo. Fíjate, me tocó una vez ir a Galápagos. Tuve la suerte de conocer las islas Galápagos. Y es impresionante el cuidado que tienen de los senderos por donde tú puedes caminar. Tú no puedes recoger un grano de harina. O sea, no te puedes llevar absolutamente nada. Están las corazas de las tortugas fallecidas, blancas, calcinadas, no sé. No, no, fallecidas están en proceso de descomposición. Fosilización, no sé. Y nadie hace nada. Y nadie toca nada. Y tú no te puedes meter al agua. O sea, en esta playa te puedes bañar de 7 de la mañana a 9 de la mañana y como una experiencia única. Y de ahí al barco y te llevan de vuelta. O sea, tienen una... ¿Te advierten cuando bajas del barco? ¿Cómo? ¿Te advierten cuando bajas del barco? Por supuesto. Y vas vigilado. En unas comitivas de 10 personas, vigilado adelante, atrás, al medio. Y el que se sale o que el niño no sé qué. Hay unas iguanas ahí. Tú no las puedes tocar. O sea, olvídate. Acá nosotros no tenemos idea de nada. Que a este tipo se le haya pasado por la cabeza que él puede ir al baño en Machu Picchu. Habla de nosotros también. Pues lo mismo en los parques nacionales. O sea, cuando vamos nos encontramos con una decoración de basura en el camino ya dentro del parque nacional. O lo mismo que ha pasado en más de una ocasión en Torres del Paine. Que está completamente prohibido hacer cualquier tipo de fuego. Solamente el tipo anafre. Y en los lugares de acampado oficial, en los lugares de acampado, hay guardería de funcionarios de CONAF. Donde está completamente prohibido hacer fuego. Pero igual acampan a mitad de camino. Hacen fuego a mitad de camino. Entonces, ya no sé en qué idioma se puede explicar. De que siga una normativa, un respeto al medio ambiente, un respeto a la cultura. Sí. Ya no sé en qué idioma. Está difícil la pega. ¿Sabes cómo lo entienden? Lo entenderían si agarraran a un solo personaje y a este personaje le aplicaran la sanción máxima. Que de hecho lo han hecho un cabro que estaba rayándolo otra vez. El de Arica. El de Arica. Y en Arica también. No, era de Arica el precedente. Sí, el de Cusco. Ah, claro. Y los condenaron a tres años. Pero con precios remitidos. Pero definitivamente eso es lo que falta. Claro, eso es lo que falta. Enseñarle a la gente que esto es un delito. Mucha gente piensa que ir a rayar la estatua de Baquiano es un chiste. Si ponerle cosas a Baquiano, a los españoles, todo esto es un chiste. Y de verdad es que no entiendes que están cometiendo un delito. Cuando pasan fuera de la Católica van rayando o van a la biblioteca del Congreso. Y no se dan cuenta que están cometiendo un delito. Pero es porque yo entiendo que hay ignorancia. Pero hay ignorancia porque tampoco nadie se da el tiempo de explicarle que es un monumento nacional, qué delitos van a cometer y qué es lo que deben cuidar. Yo siento que nos falta muchísimo. Pero por eso yo creo que eso no se mejora, de verdad, no se mejora con las penas duras. No, si hay que educar. Con el castigo. Viene desde mucho antes. Tiene que ver desde el jardín infantil, prekinder, kinder. Enseñar el valor y a ver que esto no es mío ni es tuyo. Es de todos. Y a todos nos sirve y todos podemos hacer utilización de estos espacios públicos. Entonces como que tiene que ver con eso, con la educación, que es desde chiquitito. Porque si vivimos finalmente poniendo penas para castigar, castigar, igual no vas a entender lo que significa esto en tu vida. Y ahí es más grande, ¿cómo le enseñáis? Yo no te decía, está perdido. No, yo no te decía, está perdido. ¿Cómo le enseñáis a un cabro de 18 años para adelante que es el que tenemos rompiendo todo en Santiago ahora? Lamentablemente, ese cabro ya no tiene una cedro con la puna de penas. En los lugares donde ha funcionado, sí, más o menos combinado. La educación y con las penas. O sea, por ejemplo, ya pasándose un poco el cuidado de la ciudad. O sea, en Alemania, en muchas ciudades uno tira un chicle al suelo, son 15.000 pesos de inmediato. O sea, ya el chicle o la colilla cuesta... Excelente. Esa es la multa. Entonces, esa es más para la población adulta y para los más niños, sí. Porque el día de a los niños de 6, 7 años les estamos enseñando cuidar el patrimonio, respetar la biblioteca, etcétera. Y por otro lado vemos que la están rayando, la están destruyendo. Ojo, en Plaza Italia, la Orquesta Sinfónica de Chile, el Teatro de la Universidad de Chile ha podido sesionar. El GAM, ¿cómo lo tienen? Entonces ya paremos. O sea, están reclamando por un lado y por el otro lado están retrocediendo completamente. Sí, tiene que ver con, yo creo, el que vandaliza lo que es de todo. Yo creo que tiene que ver un poco con que no se sienten parte de él. O sea, menos les importa que sea un patrimonio del país o que sea patrimonio histórico o cultural. Y eso también tiene que ver con educación y con mejorar también la penalidad. Cristian Salazar. Gracias, mi amigo. Muchas gracias. Que te vaya bien, ha gustado verte. Vale, nos vemos.